Hola, hola, yo sé que por el título de ustedes saben ya más o menos de qué se trata el videíto del día de hoy. Les traigo un super mega haul, un paquetazo que tengo por aquí, que juntos vamos a ver todas las maravillas que hay por aquí adentro. Amores, es un paquete, miren, que yo tengo días que no sé cómo he podido aguantar la curiosidad para no abrirlo. Ustedes por título saben que el día de hoy les traigo un paquete, paquetazo, vamos a decir así, un super mega haul de TEMO. Antes de aceptar lo que es la colaboración, porque esta es una colaboración que estoy haciendo con TEMO, es una, vamos a decir, un videíto pagado. Pero antes de, yo quise, por mi día, por mi parte, bueno, pues probar, comprar los productos de TEMO con mi dinero. Y esta pelujita que traigo el día de hoy la estuve adquiriendo por allá, amores, y estoy con TEMO por todos lados. Y este t-shirt también lo estuve adquiriendo por TEMO. Incluso muchos de ustedes me han preguntado, Mayra, ¿dónde compraste la peluca, amores? Ha sido en TEMO súper económica, es sintética, pero ustedes ven que salgan a cualquiera de apuro. También un moño que me hago siempre, que es como con cabello tipo afro. También lo estuve adquiriendo por TEMO súper económico, bien baratito. Yo sé que muchos de ustedes saben quién es TEMO, porque TEMO ha hecho una publicidad y ha salido hasta en la sopa, al menos. A mí me salía hasta en la sopa y por ese motivo yo me decidí a comprar sus cosas, porque yo decía, no es posible que esto me salga a mí por todos los lados y que yo no compre nada y por eso me fui corriendo. Entonces, descargué el app de ello y bueno, estuve comprando no solo esto, amores, compré muchísimas cosas más a unos precios súper económicos. TEMO es una tienda online que es bien parecida ya a otras que conocemos y te caracteriza por tener unos precios súper económicos. Aparte de eso, tienen unas ofertas buenísimas y puedes tener hasta un 90% de descuento, amores. TEMO tiene de todo. TEMO tiene cosas de belleza, para el hogar, de moda, joyerías. Puedes comprar cosas para lo que son tus animales. En TEMO hay de todo un poco. Y por ende, en este paquete hay de todo un poco. Cosas para el hogar, para los niños, para mí. Así que aquí vamos a ver de todo en este paquetito. TEMO tiene los envíos gratis y aparte de eso, tienes 90 días para hacer devoluciones. Y que si tú compras algo y no te está bien, bueno, pues dentro de los 90 días, gratis, también puedes cambiarlo. Tienen muchísimas facilidades de pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito. Y aparte de eso, tienen también unos métodos de pago, amores, para que usted no se me complique la vida para que tenga forma de pagar. Así que los invito a que pasen por allá. Les voy a estar dejando cada link de las piezas que les voy a mostrar por aquí en la cajita de descripción. Y aparte de eso, en un comentario fijado también. Y lo más bueno que ustedes saben, que siempre busco la forma, amores, de que ustedes se me economicen un dinerito. Y por aquí les estaré dejando lo que es mi código de descuento. Aparte de que se lo dejo por aquí de nuevo, se lo dejaré también en la caja de descripción y en un comentario fijado para que ustedes aprovechen. Y aparte de las ofertas que ellos tienen por allá, amores, Temu está tirando la casa por las ventanas con las super ofertas que tienen, amores. Hasta un 90% de descuento. Cuando yo vi eso, yo me mandé huyendo, me mandé corriendo, bueno, para economizar. Ahora, para estas navidades y para cualquier temporada, usted va ahí y se va a querer llevar todo. Yo, por ejemplo, tengo un carrito lleno de cosas que ya en estos días voy a estar haciendo mi compra. Para, como dice en Italia, para portarme avanti, para adelantarme. Y que no me coja, bueno, pues lo tarde, como ya me ha pasado en otras ocasiones. Así que, amores, Temu ha venido para quedarse y de qué manera. Así que me dejo de estar con la ladera, amores. Y vamos a abrir este super paquete. El día de hoy estoy muy inspirada, muy combinadita, porque tengo ese tichet naranja. Amores, y tomé eso sin darme cuenta que cuando hice así dije, wey, patemaria, tú no estás fácil el día de hoy. Así que, bueno, vamos a ver. Yo tengo una emoción que ustedes no se imaginan. Esto tiene aquí como una semana y pico. Y yo no sé cómo yo me podía aguantar para abrirlo. Porque yo dije, María, no, juiciosa. Que esto tú lo vas a abrir con la familia de ella. Bueno, pues para que los abramos juntos y podamos todos disfrutar de las emociones y todas las cosas. Como les dije, yo aquí he pedido de todo un poco. Quise pedir cosas para las casitas. Ustedes saben que estoy deformando la casa. Y bueno, estoy más o menos comprando cosas para cuando terminemos de la reforma. Para ir decorando más o menos. Así que bueno, vamos al mambo. Como ya digo, vamos al mambo. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo puedo abrir esto. Está todo bien empaquetadito. El pedido me llegó súper rápido. No me duró nada. Cuando yo pedí también la primera vez que estuve comprando por mi cuenta, con mi dinero. El envío también llegó súper rápido. Que me quedé con la boca abierta. Porque no duró tanto. Para nada. Así que sigo abriendo esto. Ay, pate. Como dice mi hija, épate. Ay, mi madre, mi madre, mi madre. Le digo la verdad. A mí me encanta abrir paquetes. Siempre he sido así desde niña. Y he crecido. Amor, yo he sido con la misma fiebre. Eso no lo he cambiado. Y no pienso ya que lo cambie. Y mis hijos son así mismos. Cuando hay paquetes para abrir. Bueno, ahí están ellos. Como veo. Ustedes saben, yo siempre les digo a ustedes que a mí me encanta cuando me envían los paquetitos bien cuidaditos. Miren esto. Bien cerraditos. Para que las cosas que uno compre, uno pues que no se rompan. Incluso ya ustedes ven. Pues ustedes ven este logo. Naranja, miren. Naranja es que te quiero, naranja. Ya ustedes saben que temo. Déjenme en sitios en los comentarios. Si ya ustedes habían escuchado hablar de temo. O si es la primera vez que lo escuchan. Yo no creo que sea la primera vez. Porque como les dije. Temo está en la sopa. Y temo ha venido para quedarse. Porque está tirando la casa por la ventana. Con los precios. Son unos precios que yo me quedo con la boca abierta. Voy a poner este paquetito aquí. Porque así puedo ir sacando más o menos las cosas que voy mostrando. Vamos a sacar este primer paquetito. Vamos a ver lo que tiene adentro. Porque hay algunas cosas que sí me recuerdo. Por ahí otras que no recuerdo que fue lo que pedí. Les estoy sincera. Lo voy a ir colocando por aquí. Miren. Como les digo. Ustedes. Todo bien empaquetadito. Bien cuidadito. Para que las cosas, bueno. Pues no se rompan. Y eso se valora bastante. Bastante. Así que. Por donde? Ok. Vamos a darle a esto. Por acá. Paquete, paquetito. Paquete, más paquete. Vamos a estar más loca que una cabra. Déjame escrito en los comentarios. Qué tal les parecen este tipo de videos. Ya otras veces he hecho otros videitos. Si ustedes me dicen que les gusta. Así que amores. Apóyenme por favor con otro tipo de videitos. Que me motivan a seguir creándoles videos de este tipo. Con sus mensajitos. Compartiendo los videos. Con sus likes. Que me ayudan bastante. Pero bastante. Pienso que esto lo abrí mal. Espérate. Espérate Mario. Espérate. Bueno. Lo he sacado de la caja. Y miren. Así viene esto. Ahora déjame abrirlo por aquí. Les digo que son super, super. Bien cuidadosos. Y esto para mí. Es muchísimo. Qué vagón. Ese sonido. Me encanta. Digo que soy amante en abrir paquetito. Amantes. Bueno. En la casa todos somos así. Bueno. Eso sí que no tiene muchísimo taping. Lo voy a hacer así. Ay. Ay mi madre. Qué cosa más bonita. Espérame que salme este tape. Que se me han quedado los dedos. Ahora sí. Bien pegadito. Miren esta belleza. Que he perdido. Que ahora para el otoño. Miren. Amores. Miren. Naranja. Que te quiero. Naranja. Miren qué cosa más linda. Estoy pidiendo esta tacita. Que es como en forma de calabaza. Esto está lindísimo. Cuando lo vi. Yo dije. No mi amor. Tengo que comprar esto. Porque. Ay mi madre. Ya donde se hace aquí. De emoción. Una cosa grande. Porque así ahora. En invierno. En invierno. No Marian. En otoño. Esta. Esta cosita. Yo la voy a utilizar. Miren qué cosa más bonita. Por aquí al ladito. Le voy a estar dejando. No se rompió. Gracias a Dios. Cosas que pasan. Esto es en vivo. Por fortuna. No se me rompió. Déjenme ir. Déjenme ir a buscarlo. Ay mi madre. Que susto que me di. Les estaré dejando. Aquí al ladito. Los precios. De cada artículo. Que les muestre. Miren. Qué bonito. Esto. Esto ya yo. Lo amé. Incluso. Aquí. Miren qué lindo está. Se lo muestro. Así. Por adentro. Así que yo. Me prepararé. En estos días. Cualquier cosita. Y. Lo voy a usar. Mi amor. Con todo el amor del mundo. Está. Muy bonito. Le digo. Que aquí. En Temo. Usted encuentra. De todo. Todo. El siguiente paquete. Que voy a estar abriendo. Es este. Este tiene un mix. Aquí hay de todo. Un poco. Porque bueno. Ya ustedes. Más o menos. Para que se hagan una idea. De las cosas que hay aquí dentro. Así que bueno. Vamos a ir. Sacando. Madre mía. Madre mía. A esto. Esto cuando lo vi. Me llamó muchísimo la atención. Porque si lo había visto. En una ocasión. En un video. Que una chica estaba haciendo un video. Y yo dije. Ay que chulo esto. Y práctico. Más yo que soy. Con una arroz. Si ustedes saben. Que es como dominicana. Al fin. O como latina. Al fin. Entonces. A nosotros nos encanta. Cocinar el arroz. Y antes de cocinarlo. Como me enseñó mi madre. Que hay que lavarlo. Bueno. Pues yo me comprado esto. Que esto es para usted. Lavar el arroz. Usted coloca su arroz. Aquí dentro. Y el agua sale. En estos días. Simplemente hace así. Y listo. Así que ya no voy a tener. Que coger el arroz. Y está haciéndole así. Como yo le he hecho toda la vida. No me he pensado. Porque yo me creía así. Y no tengo ningún problema. Pero. Como temo. Me ha dado la facilidad. Para yo ahora. Amores. Simplificarme la vida. Esto yo lo amo. Yo lo amo sin utilizarlo. Está bien práctico. Esto es. Como le dije a ustedes. Para lavar el arroz. Y como también le dije. Les dejo por aquí el precio. Para que ustedes vean. Más o menos. Cuánto cuesta. Súper económico. Por aquí tengo otro paquetito. Que no tengo ni idea. De lo que es. Vamos a ver. Como yo pedí cosas. Ah. Esta es una lámpara. Esta es una lámpara. Que según me dice. Es una lámpara. Déjame ver. Sí. Por aquí está. Aquí. Es una lámpara. Esta es una lámpara. Esta es una lámpara. Que él ha comprado. Justamente. Para colocarla en la habitación. Traen lo que es. El control. Y yo puedo colocar. Las luces. Que ustedes ven aquí. Vamos a ver. Si me deja la cámara. Bueno. Pues yo la puedo colocar aquí. En esta lámpara. Que es como LED. Para cuando yo quiera. Un ambiente. Romántico. Mi amor. Yo lo voy a colocar. Si quiero ya algo más cálido. Más frío. Bueno. Pues. Eso me va a dar la facilidad. De hacerlo. Yo les aseguro a ustedes. Que esto. Yo lo voy a usar bastante. Porque a mí. Regularmente. La habitación. Me gusta tenerla. En las noches. Con una lucecita así. Bien. Bien romántica. Una. Cuando yo la coloque. Que por aquí. Le voy a usar. Lejando a ustedes. Más o menos. Como es. Que se ve. Que desde hace mucho. Yo quería. Una lamparita. Como esta. Y cuando la vi. Entramos. Yo dije. Mi amor. Te encontré. Y de una vez. Bueno. Pues la he tomado. Con su control. Está. Está bien chulito. Bueno. Si ya me ven. Que aquí también. Hay algo más. Bueno. Esto es. Para. Para. Colocarlo. Así. Y ponerlo. Enriba de la mesa. Conectarlo. Y ya después. Bueno. Pues. Utilizarlo. Como yo quiera. Por aquí les dejaré. Como les dije a ustedes. Para que lo prueben. Aquí incluso trae la forma. Donde. Tú sacas esto. Para poder colocarle. Lo que es. La batería. El siguiente artículo. Lo que les voy a mostrar. Es. Es el kit de brocha. Que cuando lo vi. Dije. Ven para acá. Me amorcito. Que yo te necesito en mi vida. Ustedes saben. Que a mí me gusta maquillarme. Sea maquillaje sencillo. Maquillaje más fuerte. Bueno. Me gusta. Aquí hay. De todo tipo de brochita. Para hacerme. Lo que son las cejas. Para colocarme. Lo que es. Vamos a decir. El rubor. El polvo. Aquí hay. De todo un poco. Hay roditas. Hay planas. Es decir. Que es un kit completo. Para todo. Hacer todo. Un maquillaje. Completo. Incluso las celdas. Miren como se ven. Se ven una celda bien suavecita. Les quiero mostrar eso. Ustedes saben que yo invento muchísimo. Cuando tengo que peinarme. Y todo eso. Que ustedes más o menos. Han dado cuenta. Que me pongo una peluca. Que me pongo un moño. Que me pongo esto. Porque a mi me gusta. Balear bastante. Incluso. Que estoy más tranquila. Pero antes. Madre mía. Cuanto yo inventaba. Y bueno. Me he comprado. Esta colita. Incluso. Viene ya. Trenzada. Viene en la trenza. La voy a sacar en el esquivio. Para que ustedes lo vean. Y cuando lo vien. Se ve. Yo dije. Este lo voy a. Lo voy a tomar. Porque yo sé. Que lo voy a utilizar. Viene como viene. Que me estaré usando una cola. Para que ustedes me vean. Y me digan. Que tal me queda. Viene con la gomita. Que es bien fácil. De colocarla. Como les dije. Le doy un video. Para que ustedes vean. Lo fácil que es. De usted colocarse. Estas colas. Esto yo le voy a sacar. Muchísimo. Pero muchísimo. Provecho. Esta chelería. También. Me gustó muchísimo. Que esto es. Vamos a sacarle de aquí. Bien. Esto está muy bonito. A mi las cosas así. Como tipo color madera. Porque no lo sabían. Me gusta mucho. Esto es para el hogar. Es un artículo para el hogar. Esto es para colocar. Lo que son los hisopos. Usted coloca el hisopo. Aquí dentro. Y. Por acá. Trae como. Este abierto. Y lo sacas. Por acá. Es práctico. Tú lo entras. Utilizas la tapa. Simplemente para entrarlo. Ya una vez que tú. Entres la tapa. Lo colocas normal. No tienes que quitarla. Simplemente. Tomar el hisopo. Por aquí. Y ya. Díganme ustedes. Si eso no es práctico. Si eso no es simplificarse la vida. Yo soy experta. Amor. Estoy tratando de simplificarme la vida. Porque mi amor. La vida es una sola para complicársela. Esto también está. Maravilloso. Este es un humificador. Así. Pequeñito. Como yo lo quería. Para colocarlo. O sea. Aquí en la habitación. En la sala. En cualquier parte de la casa. En el carro. Que yo. Pienso que voy a tomar uno de estos. Para colocarlo en el carro. Porque ustedes saben que ya inicia lo que es el invierno. Está lo que es la humedad. Y en el carro. Esto se va a ver de maravilla. O también en cualquier parte de la casa. A mí me encantan los humificadores. Este está bien práctico. Trae aquí atrás. Para que tú lo conectes. En fin. Una maravilla. Ya les estaré mostrando. Para que ustedes vean como es. Aquí adentro. Miren. Trae el cable. Para usted poder. Colocarlo. Para seguir con las cosas de belleza. Me he comprado también este cepillo. Que es súper práctico. Porque a medida que tú te vayas desenredando. Bueno. Pues se va abriendo así. Que ayuda a no alarte mucho el cabello. Y que se te parta. Bueno. Vamos a decir menos. Es bien bueno. Para el cabello rizo. Es práctico. Incluso dice como que te deja la forma de los rizos más bonita. A medida que tú te peines. Así que esto. Yo sé que también me va a gustar muchísimo. Y ya les voy a mostrar a ustedes más o menos. Bueno. Pues como va quedando el cabello. Cuando tú usas ese cepillo. Yo desde hace mucho tiempo quería uno de estos. Incluso lo tenía en un garrito. De otra página. Pero bueno. Ya que estamos me ha dado la facilidad. De poder comprarlo. A un precio. Hashtag económico. Bueno. Pues yo he aprovechado. Y lo he comprado. Aquí. En este sobrecito. Miren. Bien. Cuidadito. Empacadito. Para que no se me rompa. Aquí hay dos cosas que yo sé que voy a amar. Y espero que salgan como a mí me gustan. Regularmente ustedes ven que en los videitos que son durante el día. Ustedes a mí es difícil que me vean con los labios así. Tan coloridos. Con tantos colores. Me lo he puesto ahora porque quería grabarles a ustedes así toda fabulosa. Con estos labios así bonitosos. Rojos. Para salir súper bien en los videitos. Pero regularmente en el día ustedes me ven siempre con los labios naturales. ¿Naturales en qué sentido? Con colores claritos. O brillo de labios. Simplemente me lo hidrato. O que muchos me preguntan. Bueno. ¿En qué te colocas en los labios? ¿Qué pintalabio es? Bueno. Pues no es un pintalabio en sí. Vamos a decir que es como un tipo lipsticks. Que son pintalabios que te hidratan los labios. Pero a la vez te le dejan un poquito de color. Yo soy amante a esos lipsticks. Así de esa forma. Este me dice que es de aloe vera. Que también lo tomé por eso. Porque dije. Wow. Si es de aloe vera. Me va a hidratar los labios muchísimo. Y ahora les muestro para que ustedes vean. En dominicano usábamos uno parecido a este. Que eran como le decíamos pintalabios a prueba de agua. Que antes tú te lavabas los labios. Te quedan con un color. Eso me pasa a mí. Y miren. Primero se lo muestro así. Para que ustedes vean. Estos son los que yo uso regularmente. Les digo. Primera vez que lo utilizo. Este. Tiene un olor súper rico. Da deseo de comerlo. Madre mía. Da deseo incluso de comerlo. Así que bueno. Este lo compré bien económico familia bella. Súper económico. Porque hay como tipo oferta. Que tú puedes comprar un solo. Puedes comprar dos. Dos, tres, cuatro. He comprado un forro para mi teléfono. Porque el que tengo. Está un bueno. Pero si he visto. Que tiene un ladito como medio extraño. Y yo dije. Bueno. Déjame comprar otro. Para ver qué tal. Este lo he tomado. En este color que me gusta muchísimo. Bronceadito. Que es un color muy bonito. Este forro te protege lo que es la pantalla del teléfono. Si tú gustas. Le puedes quitar estos protectores. Y para tú protegerlo. Uno pues se lo puede dejar. Miren esta maravilla que tengo por aquí. Que hay una personita por ahí. Que cuando vea esto. Lo va a amar. Ya ustedes descubrirán. Quién es la personita. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar a ustedes intrigados. De quién es. Quién es el propietario. De este. De este reloj. Este es un reloj inteligente. Te puedes tomar lo que son las fotos con él. Puedes hacer lo que son tus ejercicios. Te. Te controla lo que es. Como la caminata. Los latidos del corazón. Te ayuda a tú controlar lo que son los pasos. Que yo lo utilizo muchísimo cuando trabajo. O cuando tomen caminar. Para yo llevar un control más o menos. Bueno. De cuántos pasos doy. Cuando voy a hacer ejercicios. Y toda esa cuestión. Se lo voy a mostrar aquí. Para ustedes más o menos. Vean. Por aquí pueden leer. Lo que son los mensajes. Cuando usted lo llama. Ve la llamada por acá también. Esta es una maravilla. Déjenme sacarlo. Así viene. Bien empaquetadito. Bien arregladito. Como yo digo. Y aquí lo saco. Lo he tomado negro. Que te quiero negro. Con un motivo. Acá. Trae sus otros accesorios. Lo voy a colocar aquí. Ahora les muestro. Trae sus otros accesorios. Aquí dentro. Incluso miren. Traen lo que es. Otra correita. Que si tú te lo puedes colocar. Para tú hacer ya deportes en sí. O para lo que quieras. Bueno pues. Te lo puedes cambiar. Y le colocas esta. Lo voy a abrir. Para que ustedes vean más o menos. Como es. Este está bien chulo. Miren. Este me gusta. La forma que trae. El reloj. Y por aquí trae lo que es. El cargador. El cargador. Es así. De esta forma. Tú lo colocas. En la parte. De acá. De aquí atrás. Y. Se queda así. Pegadito. Que es. Para cargarlo. Esos teléfonos. Son una maravilla. Aquí sí. Más o menos te dice. De cómo tú lo vas a utilizar. Este lo compré también. Bien económico. Familia Bella. Esos. Estos relojes son súper prácticos. Porque te ayudan tanto. Porque. Son inteligentes. Que tú puedes recibir la llamada por acá. Puedes ver los mensajes. Te ayudan cuando tú vas a hacer tus ejercicios. Es decir. Que tienes como. Tu teléfono. En el reloj. Que te simplifica muchísimo. Regularmente. Cuando incluso. Cuando yo trabajo. Yo utilizo más. Mi reloj. Que el teléfono. Porque de ahí. Yo puedo llamar. Y puedo hacer. A ver todo. Miren este platito. Que bonito. Trae lo que es. El cubiertito. Y la cucharita. Que yo sé. Que invita a esto. Le va a usar muchísimo. Miren que lindo es. Trae lo que es la división. Para colocarle los alimentos. Bueno. En cada una. De las divisiones. Esto. Yo sé que a Amy. Le va a usar muchísimo. Incluso por las orejitas. Que trae. Ella se la va a encontrar. Bien gracioso. También estoy tomando. Este puzzle. De madera. Que yo sé. Que aquí en casita. Se va a utilizar bastante. Porque tanto. David. Como Alex. O como yo. Nos sentamos. A jugar con un mita. Bueno. Nos sentamos nosotros. A colocar las figuritas. Y así. En mita. Uno pues aprende. Cómo es que la coloca. Que a esto. Le vamos a dar muchísimo gusto. Aquí en casa. Cuando lo vi. De una vez. Lo coloqué. En el carrito. Porque yo sé. Que aquí. Le vamos a dar. Muchísimo gusto. Se lo voy a mostrar. Para ustedes vean. A mi mita. Le gusta muchísimo. Este tipo de juegos así. Bueno. Por aquí. Trae un protector. Para que no se caigan. Lo que son. Como las piezas. Miren. Que bonito está. Trae lo que son. Las figuritas. Que así en mita. Se aprende. Lo que son las figuras. Y también. Aprende. A coordinar. Que esto. Para los niños. En lo que es. Su sistema psicomotor. Es una maravilla. Se los recomiendo muchísimo. De que pongan. A sus niños. Con estas cositas. Amores. Que le ayuda. Bastante. A ello. Ser más despierto. A pensar. Porque esto. Lo hace a ellos. Pensar. Y aprender. A coordinar. Esto. Bueno. Ustedes me han visto. Otras veces. Que en mita. Ya tienen otros. Pero es de madera. No. En mita. Lo que tiene. Son como de cartón. Que ese de madera. Yo sé. Es que va a sobrevivir muchísimo. Porque incluso. Lo que es de cartón. Ella le ha quitado las sucritas. Que trae arriba. Como los tipos dicen. Pero a esto. Como es de madera. Mi amor. No se lo va a poder quitar. Si ustedes pensaban. Que los paquetes terminaron. Pues no. Mi amor. Por aquí hay más paquetitos. Así que. Acomódense bien. En su sillita. Tómense una tacita de café. O una galletita. Amores. Pero. Acompáñenme. A seguir abriendo. Más paquetitos. Esta caja está grandísima. Que habrá aquí adentro. No lo sé. Porque no suena ni nada. Así que vamos a descubrirlo. Que paquete es este. Ay mi madre. Lo que sí que es un super paquetito. Este es un super paquetito. Pero. Ya estamos terminando. La verdad que. Ah. Esta es una maravilla. Que tengo aquí. Amores. Estoy bromeando. Yo bromeo muchísimo. Familia bella. Así ustedes también. Aprenden a conocerme. Un poquito más. Ta 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 ta. Miren. Que jarrón. Más hermoso. Miren. Que cosa más bonita. En cerámica. Dios mío. Este jarrón. Si te lo sé sincera. Yo siempre miro cosas así. Porque a mí me encantan las cosas así tan delicaditas. Con colores claros. Ustedes no se imaginan el deseo. Familia bella. Que yo tengo que terminemos la reforma. Para yo darme vida comprando cositas para decorar la casa. Que yo sé que esos videitos ustedes lo van a disfrutar tanto como me lo voy a disfrutar yo. Miren que jarrón más bonito. Miren que cosa más linda. Ahora sí. Este es el último paquete de Temu. Que les voy a abrir a ustedes. Ay no quería. No quiero que se termine el video. Quiero seguir abriendo paquetitos. Familia bella. Dios santo. Quiero seguir abriendo más paquetes. Así que bueno. Déjame sacar este. Y acá. Madre mía. Madre mía. Ok. Ahora sí. Me he comprado esta alfombrita para colocarla en el baño. Que esto lo voy a colocar en el baño de aquí arriba. Que el color va perfecto. Lo voy a sacar. Ese sonido me gusta. Lo voy a sacar todo. Y miren que alfombrita. Que no sé qué era lo que me voy a decir. Miren que alfombra más. Más chiquita. Miren los detalles que tienen. Miren incluso los colorcitos que tienen. Pero ustedes más o menos vayan tomando idea. De los colores. De algunos de los colores que voy a utilizar en la casa. Es bien suavecita. El material se siente como un material bien bueno. Y trae esta parte de aquí atrás amores. Que no se resbala. Que es como que se adhiere al piso. Que me fijé bastante de que sea así. Para que se pegara. Que cuando nosotros vayamos a salir de la ducha o algo así. No hagamos un strike en el piso. Esto es otro artículo para el lugar. Estos son como unos tapas. Unos tapas de funda. Yo le digo así. Digan ustedes. ¿Cuál otro nombre tiene esto? Pero el material que estoy sintiendo aquí me está gustando. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ay, ay, ay. Aquí hay. Ya ustedes han visto, ¿verdad? Lo mismo que yo. Familia bella. ¿Ustedes han visto lo mismo que yo he visto? Mi amor. Pues sí. Marian ha iniciado poquito a poquito. A prepararse con lo que son las cosas de Navidad. Amores. En Temu. Cuántas cosas hermosas hay de Navidad. Le digo. Tengo un carrito lleno. Lleno. Cuando llegue la Navidad. No diré nada. Familia bella. Pues habrán señales. De parte de Marian. De que llegó la Navidad. Se lo digo desde ahora. Para que se preparen. He comprado estas cuatro tapas de funda. Para colocarla en los cojines. Cuando inicie. Cuando inicie a. Se me entraba hasta la lengua. Porque estoy emocionada. Porque me hizo no la Navidad. Amores. Yo amo la Navidad. Amo la Navidad. Con locura. El espíritu navideño. La alegría. Que hay Navidad. A mí me gusta. Y bueno. Me he comprado estos cuatro fundas. Forros. Para colocarle a los cojines. De ahí abajo. Regresamos. Aquí estamos de nuevo. La cámara. Se apagó. Pero bueno. No pasa nada. Como les decía a ustedes. He comprado cuatro forros. Tienen diferentes diseños. Este es uno. Miren que bonito. Díganme en los comentarios. Por favor. Si. Le ha parecido que es tan bonito. La textura. Es una textura. Súper buena. Yo sé que esto me va a durar. Miren. Muchísimas Navidades. Nada. Para seguir utilizándola. Este es como un diseño. De esta forma. Díganme en los comentarios. Amores. Les voy a apreciar muchísimo. Las opiniones. De ustedes. Como siempre. Como siempre. Este es un diseño. De esta forma. Este trae otro diseño. También aquí. De esta otra forma. Este trae otro diseño. De esta forma. Miren que cosa más bonita. Y aquí hay. Este diseño. Miren esto. Que lindo. Me gustan todos. A mí me gustan todos. Toditos. Toditos. Díganme ustedes. Cuál fue su favorito. Tengo un cariño. Gracias por esto. Que esto. Yo lo voy a usar bastante. ¿Eh? Lo voy a usar bastante. Me he comprado mi delantal. Trae este bolsillito. Que aquí adentro. Tú puedes colocar. Lo que tú quieras colocar. Trae dos. Dos. Uno de este lado. Uno de este otro lado. Para usted colocar. Lo que usted quiera. Ahí dentro. O sea. Su teléfono. Lo que usted quiera. Tener en la mano. Que no. Que le estorbe en la mano. Bueno. Pues lo coloca aquí. Así que prepárense. A verme los próximos días. En mi cocina. Cocinando. Con mi hermoso delantal. Amores. Este es el último artículo. Les soy sincera. Yo quiero seguir abriendo más paquetes. Porque me gusta abrir paquetes. Se lo he dicho muchas veces. Marian le gusta abrir paquetes. Pero bueno. Lo que inicia. Tiene que terminar. Siempre es así. Me he comprado. Esta cosita. Este es. Como un esquinero. Para el baño. Que este lo he tomado. Para colocar. Lo que son. Eh. El jabón del baño. Los envases. Los putecitos. Que utiliza en el baño. Aquí dentro. Trae lo que es como el silicón. Lo que lo va a agarrar. Para que se quede agarradito. De la pared. Aquí dentro. Bien cuidadito. Se han terminado. Todos los paqueticos. Como le he dicho varias veces. Quería seguir abriendo paquetes. Pero ya mi amor. Se terminaron todos. Diganme ustedes. Que tal les pareció. Este videito. Por favor. Amores. Su opinión. Es muy importante. Para mí. Ustedes saben. Que se los digo. Ustedes. Tanto en el canal de vlogs. Como por aquí. No se olviden de pasar. En la página. De Temu. Mi código de descuento. Por aquí. Se los dejo. De nuevo. Para que pasen por allá. Y aparte de las soportes que ellos tienen. Bueno. Pues para que también le hagan un descuento. Con mi código de descuento. Toda la información. Se los voy a dejar. En la cajita de descripción. Les digo de nuevo. Aquí. En un mensaje fijado. Para que ustedes. Bueno. Vayan directico allá. Para que descarguen lo que es el app. Que les facilita bastante. A ustedes la vida. Y bueno. Espero de nuevo. Que este videito. Les haya gustado muchísimo. Ayúdenme a compartir los videitos. Si no. Por aquí. Cariño. Suscríbete. Activa la campanita. Para cada vez. Que yo subo un videito. Bueno. Pues le llegue de una vez. La notificación. Ustedes saben. Que yo les quiero a ustedes. Muchísimo. De más. Está decir. Les gracias por acompañarme. En este videito. Del día de hoy. Les envío. Muchísimos besos. Muchísimos abrazos. Amores. Y nos seguiremos viendo. En un próximo videito. Chaito pues. Muah.